Recupera la potencia del motor con Optima Decepsa Hola, estáis a punto de ver la segunda generación del Nissan Juke. Nosotros ya lo hemos visto e incluso lo pudimos probar hace unos meses brevemente con camuflaje, pero por desgracia no hemos podido llevar a alguno de nuestros cámaras al evento, así que como prueba piloto os vamos a contar todas las novedades del nuevo crossover compacto japonés con Chroma. ¿A qué mola? Pues vamos allá. Lo vimos y lo probamos hace aproximadamente un mes en el centro de pruebas de Millbrook casi en exclusiva, pero hasta hoy no teníamos permiso para publicar imágenes sin camuflaje del coche, así que ya es hora de que podáis conocer cómo es la segunda generación del Nissan Juke al natural. ¡Tachán! Nueve años desde el lanzamiento del primer modelo y más de un millón de ventas en Europa, no hace falta que os diga que al igual que el Nissan Qashqai, el Juke ha sido todo un éxito para Nissan. ¿Con esta segunda generación nos esperábamos un cambio más radical? Seguramente, al menos en mi caso, pero debo reconocer que aunque mantiene algunas formas y algunos rasgos identificativos como las luces delanteras circulares o la característica silueta si lo vemos de costado, ahora se percibe un coche mucho más moderno y hasta más deportivo con un ligero aire de crossover coupe. En la parte delantera destaca la nueva parrilla V-Motion como la del resto de modelos Nissan. Se mantienen los faros ovalados pero ahora tienen una nueva firma lumínica. Lo mismo ocurre con la luz diurna y los antiniebla. Que decir que toda la iluminación del nuevo Juke está equipada con tecnología LED desde el mismo nivel de acabado base. Atrás podemos ver un acabado en forma de cola de pato que recuerda ligeramente a la del Micra, unos pilotos más estilizados en forma de boomerang y un alerón en el techo de generosas dimensiones. Por cierto, como veis, el techo es de tipo flotante y puede pedirse en un color distinto al de la carrocería. En total hay 12 tonalidades y otros tres colores para el techo y algunos detalles del exterior. El tamaño de las llantas va ligado al nivel de acabado de elegido. En su grado de equipamiento base montará unas llantas de 16 pulgadas y a medida que vayamos subiendo pasan a ser de 17 o hasta de 19 pulgadas como estas que estáis viendo. El nuevo Juke ha crecido en tamaño, ahora se va hasta los 4,21 metros de largo, que son 7,5 centímetros más que el actual. También es más ancho, más alto y la distancia entre ejes crece 10,5 centímetros para ofrecer mayor habitabilidad. También se ha mejorado el maletero, que gana un 20% de capacidad y se va hasta los 4,22 litros, así como la boca de carga, que ahora es más amplia y más normal. Cuenta con un doble fondo y con un kit de reparapinchazos, así que no habrá opción de rueda de repuesto. El interior se ha rediseñado para ofrecer un aspecto mucho más moderno y confortable, con materiales de mayor calidad como el cuero o estos revestimientos de alcántara que estáis viendo en los asientos, en el salpicadero y en las puertas, lo que le otorgan una sensación de calidad mucho mayor. Destaca la pantalla multimedia de 8 pulgadas tipo tablet, situada en una posición muy elevada. El cuadro de instrumentos, con indicadores analógicos y una pantalla digital de buen tamaño en el centro, también es otra de sus novedades. El volante es heredado del del Migra y el del Leaf y por lo tanto dispone de regulación en altura y en profundidad y los asientos, pese a tener un corte bastante deportivo, ofrecen un buen confort de marcha. Gracias a la mayor distancia entre ejes, también se han ganado unos centímetros extra para las rodillas en las plazas traseras. Son suficientes para que dos adultos de estatura media, e incluso tan alta como es mi caso, puedan viajar de una manera correcta. La altura quizás es la que queda un poquito penalizada, pero en resumen ha mejorado bastante en este aspecto. Otra de las grandes novedades del nuevo Juke será su gran puesta a punto en términos de seguridad y conectividad, convirtiéndose en uno de los modelos de su segmento con mayor carga tecnológica del momento. Se incorpora la conducción semiautónoma ProPilot de Nissan, así como un completo paquete de tecnologías de seguridad de primera. El sistema de infoentretenimiento es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Cuenta con navegación TomTom Maps con información real del tráfico al momento, ofrece conexión Wi-Fi para todos los ocupantes y, gracias a la aplicación móvil Nissan Connect Services, el propietario tendrá el control de algunas funciones del coche directamente desde su propio smartphone. Para el momento del lanzamiento, tan solo estará disponible con un único motor de gasolina. Se trata de un 3 cilindros de 1 litro de cilindrada y 117 caballos de potencia. Es el mismo propulsor que ya se monta en el Nissan Micra, por ejemplo, pero según nos han contado, tiene una entrega de potencia un poco distinta con un poquito más brío a bajas vueltas que llega hasta los 200 Nm de par. Se podrá elegir con cambio de marchas manual de seis relaciones o bien optar por el cambio automático de doble embrague DCT de siete relaciones con un sobrecoste de 1.400€. Desconocemos cuándo llegarán otras mecánicas ni tampoco sabemos si habrá alguna versión híbrida o eléctrica en un futuro. Para conocer estos detalles aún habrá que esperar algunos meses. Lo que sí sabemos es que el nuevo Nissan Juke se pone a la venta a partir del 5 de septiembre, aunque las primeras unidades llegarán a los concesionarios a partir de noviembre. Habrá cinco niveles de acabado para elegir, Visia, Acenta, N-Connecta, Tecna y N-Design, además de una versión de lanzamiento totalmente equipada que se llama Premier Edition con un precio más ventajoso para el cliente. Y hablando de precios, el nuevo Nissan Juke arranca en 19.900€ para la versión Visia con cambio manual, y se va hasta los 30.250€ de la Premier Edition con el cambio automático. Así que dentro de unos meses os contaremos cómo va cuando podamos probarlo a fondo.